Con respecto al paro campesino que viene adelantando la comunidad de los páramos de Berlín, Almorzadero y Santurbán, se pronunció el gobernador encargado Miguel Guillermo Sarmiento Sarmiento sobre las posibles herramientas de diálogo que brindara el gobierno nacional con el fin de resolver esta problemática y otorgar la mejor solución. El gobierno espera poder llegar a un acuerdo con esta comunidad campesina y levantar los bloqueos en estas vías. Gracias por ver el video.